¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, chicos y chicas, donde quiera que se encuentren. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les fue en este año nuevo, en esta navidad, en estas fiestas? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan? Bueno, pues esta es la primera transmisión de este año, chiquillos. Iniciamos con una sorpresa realmente gigantesca, ¿ok? Recuerden que a nosotros nos encanta estar regalando este tipo de cosas, que son, ahorita vamos a tener un giveaway y vamos a tener un premio excelente para ustedes. Así que empiecen a compartir, empiecen a mencionar a sus amigos para que puedan entrar y puedan participar en esta rifa, en este sorteo, en este giveaway, ¿ok? Saludemos aquí a 10 personas que nos están viendo. ¡Hola, chiquillos! Desde YouTube. Estamos en todas las redes sociales. Mira, de ese lado está YouTube, aquí nosotros, aquí estamos. Esa es la inception muy locachana. Esto se ve como el multiverso de Globomagic. Está excelente. Bueno, chicos, pues vamos a ir directamente con la Wendy a ver qué nos tiene preparado el día de hoy, porque con ella nada se sabe. Todo es una sorpresa y en cuanto nos dejen pasar aquí los chiquillos de los coches, pues vamos a ir para allá. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México, Ciudad de Querétaro, Municipio Corregidora, aquí directamente desde la calle Amsterdam. Es una calle muy conocida aquí. y pues esta es la sucursal vallana. Vamos a ir directamente desde abajo para arriba. Así que de abajo para arriba, digo de arriba abajo. Y empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo dice Luis Miguel? Aquí estoy con Perlita, la maestra que nos apoya en el curso online, que es parte de nuestro equipo y trabaja mucho lo que son burbujas, experta en lettering y burbujas. ¿Qué le quiere decir a la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Hola! Andamos todos muy emocionados, dice Moshe Rodríguez. ¡Saludos! Un saludo a todos nuestros amigos de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Un abrazo enorme. Gracias por todo este año de tanto trabajo, de tanto aprendizaje y de permitirnos llegar hasta tu casita. A todos los amigos de Instagram también les mando mi corazón, decirles que le vamos a tener muchas ganas, que este año nuestro compromiso es estar muy pendiente de ustedes y también generar mucho contenido de valor para ustedes. Y a todos los amigos de Facebook, ¿qué les puedo decir? A toda mi gente bonita que nos siguió desde el primer momento, acuérdate, desde el 20 de marzo del 2020, fue la primera vez que hicimos un live con el objetivo de hacer la dinámica de hashtag mantente activo, mantente vivo con Globomagic. Pon mucha atención de lo que digo, ¿eh? Porque va a haber una dinámica para ganar. ¿Qué dice la gente? Zayda Olivares desde Facebook. ¡Ay! Nos está poniendo el primer, ¿qué dice la gente? ¡Sí! El año. Así que ya dije una de las primeras pistas. Vamos a rifar. ¿Qué vamos a rifar el día de hoy? Vamos a rifar tres cositas. Una de ellas, vamos a ver nuestra bellísima Edekan. Un precioso mandil ya usado por nuestra compañerita Perlita. Oye, usado y sudado. Usado y sudado. Llévele, llévele. La promo del año. ¿Qué tenemos que hacer? Así que compartan como locos, compartan en su red social, porque si llegamos a las 300 compartidas en Facebook, vamos a rifar este mandil y también va a participar la gente de Instagram y la gente de YouTube. Así que, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué dice la gente? Espérame, espérame, espérame. Para tu carro, porque nos acaban de enviar... ¡75 estrellitas directamente desde Monterrey! ¡Zayda Olivares! ¡Ay, Zayda! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo, cómo extraño los chicharrones de la cremería que se llama Hermanos Fernández? ¡Ay, la cosa más deliciosa! No, ¿sabes lo que yo extraño? ¡Ay! ¡Ah, también! Que nos va a llevar a pasear Zayda, que nos llevar a todos lados. ¡No, fue excelente apitriona! ¡Muy bien! Sí, yo le extraño un chorro. Me voy a chiquear como perrito. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice la gente? ¡Ángel Arnold! ¡Feliz año, Wendy! ¿Cuáles son tus propósitos de este año? Coméntame, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cómo te podemos colaborar? Porque nuestra intención es que crezcamos juntos. De nada sirve llegar a la cima solos. Así que, para mí es muy importante. Para mi equipo es muy importante que... Espérame tantito. ¡Déjale, doy vuelta! ¡Déjale, doy cuerda! ¡Ya reacciona! Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Listo? ¡Michel Carrizo nos está mandando otras 75 estrellitas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, el día de hoy nuestra intención es darle la bienvenida a... ¡No, no, no, no! Espérame, porque ya apareció la guerra, ¿eh? Guadalupe Vicente Julián nos envió otras 75 estrellitas. ¡Sí! Y vamos a tener sorpresas, porque hoy ¿qué les vas a enseñar a la gente? Una burbuja. Una maravillosa burbuja con lettering. Y también vamos a enseñar una técnica que está súper padre con glitter, que es lo que ahorita está en tendencia. Que también fue parte de las enseñanzas que nos dio nuestra maestra Zayda Olivares cuando vino acá a Querétaro. Gabriela García, Ili García también. Gabriela con 75 estrellitas! ¡Sí! Y Ili García también nos acaba de enviar 99 estrellitas! ¡Sí! Oye, si me mandan mil, me desmayo, me desmayo. Pues ahí te van otras 75 estrellitas! De parte de Dani Alonso. ¡Esa es mi Dani! Pues bueno, eso significa que les está dando mucho gusto volver a saber hacer el ridículo, ¿cierto? Sí. Oye... Déjale, le doy cuenta porque como que... ¡Ya! ¡Actívate! ¿Qué dice la perra? Compartan, chicos. Bueno, Lourdes de Ávila. Ah, muy bien. Ah, no, perdón. Ayala nos acaba de enviar 75 estrellitas! Bueno, ya, ya. Bueno, ya. 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 ¿Qué dice la gente de Instagram? Enrique. ¡Actívate, Enrique! Aquí, por ejemplo, Detalles With Love de Venezuela. Saludándonos. Mucha gente. Omar Alonso León. Lupita Hernández. Romina Gutiérrez. Ah, Caracas. Eh... Lu... No, no sé quién. ¡Nuncia Belén! ¡Viconos! ¡No, no, no! ¡Pero bueno! ¡Ramir! ¡Ramir es Moana! ¡Ramir es Moana! Te manda saludos. ¡Ay, Moana! Hermosa. ¡Qué bien padrísimo! Y pues, por el momento, la gente aquí conectándose. ¿Cómo puedes ganar una beca completa para nuestra sexta generación? Porque ya vamos por la sexta generación. Así que, ¿qué necesita la gente para ganar? ¿Dónde estamos haciendo la dinámica, Perluta? Chicos, recuerden que en nuestra página de Instagram tenemos un giveaway. El primer lugar es una beca completa para nuestro curso en línea. El segundo lugar es una clase de nuestro curso online. Y el tercero es un dije de perrito y un collar. Los pasos para ganar son muy sencillos. Solamente tienes que comentar diciendo la razón por la que quieres ganar este curso. Tienes que etiquetar tres personas o más las que puedas etiquetar. Recuerda que entre más etiquetas, más oportunidades tienes de ganar. Entonces, quiere decir que es un comentario por etiqueta para que entonces, al momento que hagamos la rifa virtual, podamos tener muchas oportunidades de ganar. Quiere decir, cada comentario que tú pongas con etiqueta es un boleto. Así que ponte bien abusado porque ya empezó el... 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 ¿Cuándo empezó? Hace tres días. Y cuántas... Bueno, pues ahí ya tenemos mucha gente que está participando y la idea es que ganes una beca completa. Si eres de otro país, no te preocupes. El curso es 100% virtual y podemos hacerte llegar vía electrónica todos los manuales y toda la información completa. Espérame tantito porque Yuri Espinosa nos acaba de enviar otras 75 estrellistas. Y también nos están preguntando que qué onda, que qué incluye el curso. Ok, vamos a practicar rápido, rápido. El curso incluye el kit completo que es el tanque de gas. Vamos a ejemplo a mostrarles un poco de lo que trae. Algunos de las clases ya vienen así en paquete, vienen sus catálogos. Entonces, vamos a abrir una clase. Esta es la clase inicial. Es una parte de la clase inicial donde el alumno va a conocer todos los tamaños de sus globos y va a conocer qué tipos de globos hay, si son de foil, si son de material holográfico, si son de material jellybee. Va a conocer las burbujas, las diferentes tipos de burbujas que hay. Va a conocer y va a trabajar con todos estos elementos. Así que va a estar muy, muy recomendadísimo. Así que toda la gente que hoy quiere emprender negocio con globos, vamos a trabajar 27 años de experiencia. Los vamos a resumir. Y cómo se trabaja en el curso online. Se trabaja en tres plataformas. La primera es la plataforma GlobomagicTV, que ahorita Gio nos va a mostrar un poquito cómo entrar, cómo navegar. Lo que hay allí, en esa plataforma de GlobomagicTV, los alumnos ya ven sus videos grabados. A ver, ahí deténle tantito. Vamos a ver. Vamos a ver la plataforma. Ayúdale, ayúdale. No, pero vamos a ver la parte de la plataforma. Entonces, ¿qué? Vamos a cambiar. No nada más está todo grabado. Quiero que quede bien claro. No nada más está grabado, sino que todos los alumnos también los días martes se conectan conmigo en Zoom para poder resolver todas sus dudas. Entonces, ya una vez a GlobomagicTV, que es la plataforma del curso, que ya está muy irreversalizada. Ya tenemos, pues, prácticamente con esto sería casi dos años y medio, casi tres años de experiencia dando clases con ustedes. Vamos a entrar entonces, Gio, para que les muestres un poquito. Si teclean www.globomagic.tv, entran en acceder, ya una vez que están registrados, acceden a la cuenta, ponen su usuario, en este caso aquí está mi usuario, ponemos la contraseña y accedemos. Una vez entras a la plataforma, es muy simple, muy dinámica la versión, la vista. La clase, es importante que le digamos a la gente que en el programa viene clase por clase. Exacto. No todas las clases están juntas, sino se van habilitando semana por semana. Pero, ¿qué crees? Ya vienen algunos PDFs y vienen tareas, porque eso sí, ¡ojo! Si se van a meter a un curso en línea conmigo, sí dejo tareas y sí las reviso. Y sí es un relajo porque si quieres tener más clases extra o bonus de clases, requieres hacer tus tareas. Y también nos regaña. Me gusta. También. Bueno, una vez que accedimos, aquí vamos a poder ver en la parte izquierda del navegador, un apartado donde dice los cursos, en los cuales se han registrado. Porque acuérdense que no solamente hay varios tipos de cursos que tenemos. Y ahorita estamos con el de Emprended, negocio con Globo Magic y la generación. Una vez que se abre la ventana del curso, vamos a tener, se van a estar habilitando por semana un módulo. En este caso vamos a habilitar la primera semana, que sería la bienvenida. Aquí viene con toda una explicación de lo que es el curso. Viene una liga para que también se puedan registrar en el grupo, que es la otra parte de la plataforma. Muy bien. Tenemos tres plataformas con las que trabajamos, que es la plataforma que es Globo Magic TV, donde los alumnos entran a sus clases y todo, descargan sus PDFs. Quiero que termines esa forma y después explicamos las demás para que también, oye, pero que no se aburran porque va a haber clase. Hoy les vamos a enseñar a hacer una burbuja con glitter, ¿ok? Vamos, entonces seguíamos. Aquí se acomoda. Solamente como comentario dice Ramírez Moana. Sí, súper recomendable la dinámica, amena y muy, muy amable la Miss Wendy, siempre accesible. Ay, qué linda mi Moana. Que nos platique de dónde es, porque ella creo que es también de fuera, ¿no? Ella es alumna de... Foránea. Foránea, muy bien. Bueno, dentro de la misma plataforma vemos aquí el video que ya está previamente grabado a tres cámaras donde podemos estar viendo materiales. Podemos estar viendo la parte de los Zoom y nos vamos a ir a la semana uno. Pero espérame, 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 regrese aquí. Aquí los alumnos, esta es la quinta generación, lo que estamos viendo es la quinta generación. Como tuve dos grupos en la mañana y tarde, aquí ya queda grabada la clase de Zoom, queda grabada junto con la clase de la mañana y la tarde. Entonces, es muy, muy importante que sepas que todo queda grabado para ti. Vamos a abrir, ¿qué te parece? Vamos a la primera clase. Principios básicos. Vamos a ver un poquito de la clase, a ver que vaya echando una probadita, ¿no? Un cáliz, una probadita aquí. Nada más para que vean. ¡¿Qué pregunta la gente?! Dice que es de la segunda generación Mimoana de Morelia. ¡Muy bien! Bueno. Ustedes pueden hacer ampliar la página y poder ver todo el curso. Estuvo grabado a tres cámaras con alta resolución, así que me van a ver hasta las pecas, muchachos. A ver, adelante un paquito, adelante un paquito. Y también estuvo grabado hace como 10 kilos. ¡Ah, no! ¡Qué mala! A ver. ¿Tú quieres...? ¿Que te peguen delante del público? Eh, ya lo has hecho. ¡Qué mala! ¿Qué tal vez que te vamos a enviar? Vas a conocer los diferentes tamaños y familias de globos de látex que existen. Existe. Bueno. ¿Qué van viendo? ¿Qué van viendo? Sí, yo creo que un poquito más adelante, donde puedan ver los diferentes que se van mostrando. Es que está cargando aquí. Tenemos conectados todos los celulares a esta red de Wi-Fi. O también conocidos como bipolo. Estos globos... Quiere decir que tu curso empieza de menos a más. Empezamos con una clase de básico. Una maratón donde te platico los diferentes tamaños de globos que existen. Explicamos, muy importante, cómo se llama para que como un profesional aprendas a hablar de manera que todo mundo te pueda comprender y te veas también profesional. Es muy importante. Es muy importante. García, Jessy, quiero comentarte nada más así de rapidito que nos acaba de enviar. ¡75 estrellitas! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, ahí está el video. Vamos explicando. Dura más o menos la primera clase. ¿Cuánto duró? De esta manera. De esta manera. Duró... 28 minutos más o menos. Dura más o menos esta primera clase de 28 minutos. La puedes reproducir las veces que quieras y te vas abajo para ver tus tareas. Ahí ya podemos tener el zoom. A ver, señales el zoom del turno matutino. Aquí están los dos zoom, matutino y vespertino. Pueden también acceder una vez que ya que tuvieron su transmisión en vivo del zoom, te quedan grabadas en la misma plataforma para poderlas repetir cualquier cosa, dudas, preguntas que hayan tenido ahí mismo. Entonces, ahí ya los alumnos están preguntando. Sí. Diferente. Y también viene la parte de donde van a tener que subir sus tareas. Aquí dice la parte de la tarea. La tarea de esta primera clase es... Y viene la liga para que ustedes la puedan compartir también. Muy bien. Una vez que haces tus tareas, las vas a subir directamente a un grupo privado de Facebook donde todas en total suben sus tareas y se van retroalimentando y yo voy calificando. De esa manera hacen comunidad porque no nada más eres tú. Ya hay más de 380 alumnos atrás que ya han tomado el curso y que también te van retroalimentando. Dice la gente. Dianis Benítez es una compañera de nosotros. Dice un curso súper completo. Wendy se sabe los secretos hasta por debajo de las mangas. A ver. Bueno, prácticamente no quise ser egoísta. Creo que para que tú puedas tener éxito en el negocio requiere saber el know how del negocio. Y son 27 años de experiencia donde nos ha pasado de todo. Eso no significa que nunca dejemos de aprender. Entonces, para nosotros es muy importante hacer comunidad. Lo más valioso del curso online es que te quedas con una familia, con un grupo de personas que entre todos se apoyan. Y en el grupo un día, pues porque también tenemos un grupo de WhatsApp para esa misma generación y un grupo general. Oigan, yo tengo un evento en Acapulco. ¿Quién me apoya? ¿Quién viene a apoyarme? Y ahí hay más manos que te pueden ayudar. Manos calificadas que podrás tú poder acceder. ¿Qué pregunta la gente? Solamente recordarles, chicos, que tenemos que estar compartiendo porque si llegamos a 300 o más de 300 compartidas. Quiero que les muestres algo de las tareas que han hecho los alumnos. Vamos a estar regalando este hermoso y precioso y sudado. Ay, no digas eso. Este mandil recién salido de paquete. Bueno, pues eso es parte de las tareas y de los trabajos que hicieron mis alumnos de la quinta generación. Mira nada más, empezaron de cero y hoy ahí los que estamos calificando nos van haciendo preguntas y los vamos retroalimentando. ¿Qué pregunta la gente? Dice... A ver, ahí muy importante porque ahí en esta de abajo, 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 tenemos las hojas de costos. Los alumnos aprenden a sacar sus costos, a calcular sus materiales y también saber cómo cobrar. Es muy importante esa parte. Exacto, chicos, porque no solamente es saber hacer las cosas, sino también saber cuánto gastaste en hacer esa cosa y cuánto es lo justo para cobrar. No es lo mismo cobrar aquí directamente en Querétaro que cobrar en México, que cobrar en Estados Unidos. Aquí te enseñamos absolutamente todo. Pues bueno, más preguntas. Aquí estamos en sus órdenes. Así que ahora sí, 300 compartidas para ganar el mandil. Primer lugar, ganar el mandil. Y todavía no he dicho la dinámica de cómo va a ser. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Llegar a...? 300 compartidas en Facebook. Muy bien, Gio. Pues muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, Perlita. Vamos a empezar la clase para que la gente hoy conozca que hay diferentes tipos de burbujas. Leticia Moreno nos está enviando muy generosamente de su corazón y su bolsillo. ¡75 estrellitas! ¡Sí! Muy bien. Loli Vallejo dice... Hola, Wendy. ¡Hola, Loli! Ya estamos cerca del 14 de febrero. Estaría increíble que hicieras una masterclass. Ahí se me fue el comentario. Espérame. Una masterclass para que nos des ideas para la fecha. Bueno, pues ya saben que yo soy como chente. Ustedes aplauden y yo sigo cantando. Así que si llegamos a las 350 compartidas, nos aventamos el próximo jueves una masterclass. ¿Cómo ves? ¿Les gustaría? Estaría excelente. Pero no sé cuántas compartidas llevamos en Facebook. ¿Cuántas compartidas? ¿Y qué dice la gente de Instagram? Compartan, chicos. Presten un celular para checar las compartidas porque el mío lo tengo ocupado. Aquí en YouTube tenemos saludos desde Venezuela. Saludos de parte de Carolina también. Si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube, acuérdate que estamos como GlobomagicTV y tenemos más de 300 videos especificados con tutoriales hermosos para ti. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Andrea Macías nos está diciendo hola, buenas noches desde Colombia Barranquilla. Me encanta y me fascina todo lo que hacen aquí. Gracias, gracias por compartir. 154 compartidas. ¡Vamos, 154 compartidas, chicas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Pero por qué dijimos? Dijimos... ¿Quién dijo Loli? Sí, 350 compartidas y me aviento una masterclass gratis. Chicos, no está tan ambicioso. 300 compartidas es el mandil, pero solamente 50 compartidas más, masterclass. ¿Qué hubo? Pero sería del próximo Jove BC para que me dé tiempo y quién sabe si lleguen, quién sabe si lleguen. Así que ni me voy a estresar. ¡Oíte! ¡Muy bien, Pelita! Esta es una burbuja anagram, pero también tenemos otro tipo de burbuja. ¿Puedes explicarlo, por favor? Bueno. Primero vamos a mostrar la marca. La burbuja viene totalmente pegada. Ajá. Entonces, el primer paso para iniciar... Tiene sellado. Tiene sellado. Súper sellado. Y ya estamos trabajando con otro tipo de burbujas que son de este proveedor. Nos van a servir para hacer un montón de decoraciones. Entonces, estamos experimentando con otro tipo de materiales para que ustedes en su casa puedan trabajar con tips y diferentes técnicas con lo que haya. ¿Qué dice la gente? García, Jessy desde Facebook dicen, me encanta la energía que traen, está súper contagiosa. Y ya compartí el like. Compártalos en todos sus grupos, con sus amigos, para que lleguemos a la meta. 350 compartidas, masterclass. Pero aparte, 300 compartidas, dijimos que íbamos a rifar el mandil. ¿Qué pregunta la gente o qué dice la gente? Los chicos con sus ocurrencias, Wendy, no manches. Ahora, ¿qué quieren? Vérez Ramírez dice, deberían de tener su club de fans. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. La perlita, la perlita tiene el suyo. Los cachorritos de Fer. Así es el grano. Pueden seguirla en Facebook. De pronto les mandan mensajes, platican con ustedes. Y OnlyFans también. Así es. No, 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 no. No, no, no. Lo sabías. Lo sabías. No, 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 no. Bueno, poquito dice. Si la convencen, si la convencen, digo, todo es trabajo. Una bolsita. Una bolsita. Una bolsita. No, 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 no. Ya. No, no, no. Ya. A trabajar, a trabajar. Ay, bárbaro. El bochorno. Muy bien. Chamacos croceros. Yo estoy cambiada ya. Primero lo primero. Chamba, chamba. Bueno, antes de empezar a trabajar estas burbujas, chicos, recuerden que si van a meter alguna pintura, este, High Float, confeti, globos, primero hay que preinflarla para que nos permita quitar la válvula. Y nos preguntan que de cuántas pulgadas y de qué marca es. Este es de 24 pulgadas de la marca Anagram. Recuerda que esta burbuja trae una válvula. La válvula se tiene que quitar para poder meter cosas por dentro. En cambio, los otros tipos de burbujas que ya vienen preinfladas, que son las burbujas chinas que normalmente conocen, que las llaman como burbujas bobo o de otras marcas. O sea, estas ya las van a estirar o ya vienen preinfladas. Entonces, estamos haciendo muchas pruebas para poder trabajar también con otro tipo de producto. Por tiempos vamos a trabajar ahorita con esta. Le va a inflar. Primero la infla para despegar. ¿Por qué tenemos esta base acá? Esta base nos sirve para que nada que hay en la mesa me maltrate mi globo. Porque cuando tú le metas algo a la burbuja, tiene que estar completamente liso. Ok. Le vamos a quitar estos stickers que vienen también. Que nada más nos hacen que pese la burbuja. ¿Qué más le vas a quitar? La válvula. A ver, ponga mucha atención porque mucha gente nos pregunta a qué altura debemos de cortar y dónde y cómo cortamos. Debe de ser hasta abajo, chicos. Esto para que nos permita manipular, la pueden reinflar. Si cortan muy arriba, pues va a ser un poco más difícil el amarre. Y también vamos a sacar la válvula. Así que todo esto va a la basura. Acuérdate, todo esto se le quita. Y así pues ya no se complican porque esta burbuja se pega. Entonces, a veces la cortan y no inflan. Entonces, la tienen que estar despegando. Por eso, es importante que inflen antes de cortar para que pueda salir mejor la válvula. ¿Cómo vamos de compartidas? Recuerda que este tipo de burbuja es una burbuja de 24 pulgadas, marca Anagram. La vamos a inflar y después la vamos a trabajar para despegar. ¿Qué pregunta la gente? Hasta el momento están bien atentos. Y nuestros compañeros desde casita ya están haciendo... ¿Cómo se le dice cuando trabajan en casa? ¿Lo mismo? Home office. Home office. Nuestros compañeros que están haciendo home office están contestando todas las dudas de las personas que están escribiendo. Aquí nos cuentan. Ay, o sea, ya la gente que hoy aprendió con nosotros ya les está apoyando para que sea más ágil esto. Muy bien. Vamos a inflar completamente nuestra burbuja. Como un 30% más o menos. Porque ahora sí, sigue lo bueno. Acuérdate. Hay diferentes tipos de materiales para poder pegar en el globo. Normalmente la gente conoce lo que es el high flow. El high flow es un gel que se le pone a la burbuja por dentro para que se pegue. Pero realmente el gel, ojo, ojo. El gel se creó con el objetivo de poder impermeabilizar el globo de látex y que el poro se sellara. Y de esa manera la molécula del helio que es muy pequeña no saliera. En este caso estamos usando una burbuja. El high flow no es recomendable para burbuja. Es otro producto que llamamos el mega shine. El mega flow, perdón, perdón. El mega flow es el líquido especial cristalino para burbuja cristalina. Recuerden que para manipular un poco mejor es importante que lo tengamos dentro de una vejiga. Ajá. Aquí vaciamos todo el mega flow. Estas las pueden encontrar en Globo Magic en la sucursal de Mayoreo. Tenemos envíos a toda la república y también en tienda las pueden adquirir para tomar bien. Pues bueno, ya tenemos nuestro burbuja, la vamos a inflar. Ahora vamos a conectar. Y es muy importante este paso. Metes, metes, metes. Es prioritario que lo hagas bien. Agarras y aprietas y hacemos una vuelta. Dos vueltas. Después bajamos. Y después hacemos la técnica de burbuja lo loco. Mira, aprieto y empiezo a hacer el picazo con el gel. Quizás no se alcanza a notar mucho porque es totalmente transparente. Pero si me ven. Ahí están. Algo así como el diseño de nuestras sudaderas. El día de hoy que por cierto están padrísimas. Y un abrazo y un saludo enorme a la Festa Eventos que es nuestro patrocinador que siempre nos manda todos estos bellos, bellos trabajos de uniformes para nosotros. ¿Esto ya dudó? Ya, perdón. ¿Tienen dudas? Sí, tenemos dudas. Sí, se ve perfecto. Ok. Ahora ya tenemos nuestro mega shy. Mega flor. Es que ¿sabes con qué me confundo? Con el brillantador. Perdón, perdón. Esta burbuja no necesita brillantador. Necesita mega flor. Ahora, síguele maestra. Bueno, también aquí en esta vejiga vaciamos la diamantina. Recuerden que para trabajar este tipo de burbujas se necesita diamantina de la más delgadita. Ajá. Hay una marca Janel. Ajá. Entonces es la que nosotros recomendamos. O igual si consiguen otra marca. Y puedan apreciar un poco, es muy importante, prioritario, que vean que es algo sumamente fino. Si es de la diamantina, de la que parece como sal, no la usen. Debe ser algo así sumamente... Delgadito. Delgado. Muy, muy purpurina le llaman también. ¿Qué pregunta la gente? ¿Están bien atentos? ¿No dice nada? ¿Y ya compartieron? Ah, ya vi por qué no me aparecen los comentarios. ¿Aquí? Ajá. 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 No se perdieron de mucho. Muchos corazoncitos nada más. Bueno, bueno, ya está. Puta atención, please. Puta atención, please. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro mega... Flot. Ajá. Dentro de la burbuja y sin que se seque, sin desinflar, vamos a darle una vuelta, dos vueltas y ahora sí, vamos a llenar de el Griller. No importa que te pases, eso es muy importante, ¿eh? Porque se puede sacar. Como nos enseñó la maestra Sara también alguna vez, que todo esto se puede sacar. Y es muy importante que usan este tipo de botecitos, a mí me gusta mucho porque ayuda, mira, mira, ve cómo lo voy apretando. Ve cómo una mano va aquí y la otra mano va apretando. Y después voy sacando otra vez. Y así te vas hasta que quede completamente decorada. ¿Qué pregunta la gente? Juan Carlos Reina ya me está acribillando tú. ¿Qué dice el Juan Carlos? Uno de nuestros club... Ah, él es el presidente del club de fans de Globomagic. De Nuevo León. Eso es todo. Nuevo León Monterrey, digo. Dice que nunca lo leí. Sorry, Juan Carlos. Es que, este, pues... ¿Cómo te explico? Si alcanzan a ver o... O, bueno. Ahí está. ¿A qué dice H nos está diciendo que le encantan las sudaderas? ¿Qué dónde? ¿Qué hubo? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Ahorita es muy importante que apunten esta página, que se metan y sigan a la Festa Eventos. Pidan información. Ellos con mucho gusto les pueden dar la cotización y nosotros en sus pedidos podemos enviarles sus uniformes o su mercancía. Oye, pregunta buenísima de Moeshita Rodríguez. Dice, ¿por qué algunos globos de látex se revientan cuando les da el sol? ¿Alguna marca que recomiendas en especial? Saludos desde Monterrey. Ya, lo compartí. En general, ahorita, con todo el desabasto que ha habido, yo te recomiendo que lo que hagas es inflar y desinflar tu globo y tratar de no usar colores que se los coma mucho el sol. Quiere decir que si vas a trabajar a la intemperie, un globo de látex del 11 lo vas a trabajar al tamaño del 9 o 8,5. Eso te va a ayudar a que tenga más elasticidad y puedas jugar con diferentes tamaños. Ojo, no ocupes colores como negro, vino, azul, morado. Porque esos colores jala el sol y automáticamente los rompe más fácilmente. Entonces, otra recomendación. Hay abriantadores que no sirven para el sol. Como, por ejemplo, luego ocupan... Ay, está en el baño el este... A ver, traete el capriz. ¿Sí? Dificilísimo de conseguir, por cierto. Bueno, todos esos tips se los doy, pero bien, bien moliditos en el curso, ¿eh? Así que, ¿qué? ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué más pregunta la gente? Dice, hola, muy buenas noches. Saludos desde Zapopan, Jalisco, México. María Guadalupe Campos Rosas. Yo he visto... Gracias, María Guadalupe. Un abrazo. Yo he visto que mucha gente usa este tipo de spray para globo. Esto es para cabello. A ver, déjame peinar una vez. Esto es para cabello. Esto no es para globo. Que lo usamos. Hay que ser honestos. Lo usamos por una urgencia, una necesidad. Sí. De preferencia usa este que es de ceramidas. Pero, ¿qué pasa? Este es como un plástico que se le pone al globo y lo hace que se pueda romper más fácilmente. Eso es... A la intemperie no es recomendable. ¿Qué es recomendable de abrillantador para la intemperie? A ver, apúntale, apúntale. Este es otro tipo de abrillantador que sí puedo recomendar para la intemperie. Ay, perdón. Muy bien. Vamos a necesitar un bote de basura para tirar la purpurina. ¿Cómo vamos de comentarios? ¿Cómo vamos de compartidas? De compartidas. A ver, chicos. Ustedes que pueden estar allá a... Zayda. Zayda, por favor, ayúdanos, compañerita, para checar las compartidas en Facebook. Porque, pues, ahorita podemos checarlo. Ok. Voy a darle unos toquetitos para sacar. Ahí está. Ya saqué lo que sobró. Y, ¿cómo va? Y con gas, Helio, ¿qué tenemos que hacer? Desinflar. Desinflar sin pegar. Ok. Ahora sí, acércame el tanque de gas. Sacar lo más posible el aire. Sin que se pegue. Y después conectar directamente al gas. ¿Qué pregunta la gente? Me encanta verla con su carisma. Maricuadro, que son pos rosas, nuevamente. Muy bien. Ahora, Perla, ayúdame, por favor. ¿Sí? Vamos a ir inflando nuestro globo despacio, ¿sí? Aquí el siguiente paso es, vamos a necesitar un globo largo para poder amarrar la burbuja y de esa manera hacerle lavarla. Vamos a agarrar y vamos a sacar todo el aire. Completamente el aire. Y vamos a amarrar la burbuja. Esto ya muchos lo saben hacer. ¿Qué pregunta la gente? Saludos desde Nicaragua, aquí en YouTube. ¡Eso es todo, Nicaragua! Vera Ramírez pregunta que si vendemos el tanque de helio, bueno, tanque con helio. Sí, rentamos y vendemos los tanques de gas. Bueno, ¿cuál es la siguiente tip importante? Que tu globo burbuja debe estar inflado a mínimo a 65 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño que puede caber perfecto sin problema en un auto y también en una puerta. Si tú lo inflas más grande puede funcionar, pero se puede romper. ¿Cómo lo vamos a medir? Espérame tantito porque Chris Pierre Cocio dice, abrillantador para interferir. ¿Qué tal funciona el Latex Shine? ¡Ah, caray! De la marca EGR. Esa es una. Y otra. Nos preguntan... Recuerden que tiene que medir. ¿Qué capacidad de inflado tiene esa burbuja que están inflando? Es lo que estamos diciendo. Debe llevar 65 centímetros como mínimo. ¿Ahora? Aquí está. 66. ¿Ok? Sagle un poquito. También me han preguntado algunos alumnos. Oiga maestra y después de esto, ¿le puedo meter algo más? ¿Cuándo llevamos de compartida hasta alguien que nos diga? ¡Zaida! Yo reviso. A ver. Ah, ya va a revisar allá. Ahora sí, agarramos y hacemos una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y buscar la manera de acomodarnos para poder amarrar y hacer la válvula. 201, chicos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Quieren premio? A ver si les enseñan el mandí. Tararararara. Ya lo perdimos. Ahí está. De aquel lado. Bueno, primero amarramos y después mostramos. Si tienes alguien que te ayude, que te ayude de esta manera. Si no, puedes hacerlo solo. ¿Quieren que les enseñemos cómo amarrarlo junto con dos personas o una sola persona? ¿Qué pregunta la gente? ¡Con dos! ¡Con dos! ¡Con una! ¡Dice la gente! ¡Dice Cris Piercosio que te mandó 75 estrellitas! ¡Bien! Yo digo que con una para que sean más independientes. Ok. Vamos a enseñar a amarrar con una. ¿Dónde? Ok. Miren. La forma... Bueno, como yo lo hago... ¿Qué dice la gente de YouTube? Recuerden primero sostener el... O sea, ya que le diste la vuelta, lo sostienes sin soltar. O sea, tus dedos no los vas a soltar del nudo que le diste vuelta. Con este otro dedo yo me acomodo para agarrar el globo y con esta mano voy a jalar para tensar. Ajá. Entonces, jalo. Jalo, jalo, jalo. ¡Jalo, jalo, jalo! Jajaja. Y vamos a tensar lo más que se pueda. Lo más, lo más, lo más que se pueda. Ahorita quiero que muestren. Vean cómo está de tenso. Ajá. ¡Bájate! 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 Ok. Ahora, jalo para este lado el exceso de la burbuja y aquí voy a amarrar. El secreto de las burbujas es que estén bien infladas y bien amarradas. Si ustedes no amarran bien, se les va a salir el aire y esto no va a funcionar. Comentario de Rosy Ramírez dice... Hola, gusto en verla. Buen año. Abrazo, me gustaría. Si pudiera repetir su frase que trabajamos por necesidad porque nos gusta y... No me acuerdo la tercera que más decía usted. Eh... Frances inspiradoras desde Tuxca, Jalisco. Perdón por leer así, chicos, pero es que no leyo bien, no ando enfocando. Híjole, pues es que ya ni me acuerdo que tanta frase digo... Ya no sé ni lo que digo. La otra vez dijiste, acuérdate que con el kilo de tortillas, 10 pesos de chicharrón... Y... Esa fue la última frase que yo me acordé de ti. Esa era la receta del mercado, carnal. ¡Ay, cállate! ¡Ah, sí, cierto, sí, cierto! ¡Por cierto, por cierto! Maki... Maki Chapaneca... ¡Ay, mi Maki Chapaneca! Dos cosas. Se está preguntando que qué estamos haciendo. ¡Dios madre! Sí. Y la segunda, premio para Instagram. Creo que no alcanzó a escuchar, pero no está por demás que repitamos cómo está la dinámica en estos momentos. Bueno, nuevamente, chicos, les recuerdo, tenemos un concurso en nuestra página de Instagram. Tenemos un giveaway donde estamos rifando tres premios al primero, al segundo y al tercer lugar. El primer lugar es una beca completa de curso en línea. Para que emprendan negocio de globos con nosotros. Así que incluye todas las clases, todos los PDFs, toda la información. Perdón que me meta. No, no, no. Y son tres meses de entrenamiento para ejercitar músculo, ¿eh? Eso es todo. El segundo lugar es una clase también de nuestro curso en línea. Ellos van a escoger su clase para que puedan ver cómo es el curso. Ya me cayó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ah! El tercer lugar es un collar de perrito, lo que está súper de moda. Y unos aretes. O sea, súper de moda, güey. O sea, súper in. ¡Wow! ¡Wow! ¡Chiquito! ¡Wow! Recuerda que para poder ganar tienes que darle like a la publicación. Lo tienes que compartir en tu historia y tienes que etiquetar a tres amigos. Recuerda que solamente puede ser un comentario por persona y entre más personas etiquetas, más oportunidad tienes de ganar. Entonces, espérate, espérate, ya me hiciste bolas. Es un comentario por etiqueta, no son tres. O sea, yo pongo hoy y etiqueto a Perla Marina, arroba, ¿ok? Y así, entre más comentarios con etiqueta tengas, puedes ganar. Pero es muy importante que pongas, primero, ¿por qué quieres ganar la beca? Segundo, por etiquetar a tus amigos. Y tercero, subir a las historias, la que ya estás participando y quieres ganar ese gran evento. Que le dan bien los brazos. Chicas, olvide un dato importante. En tu comentario tienes que mencionar por qué quieres ganarte el curso. Tienes que poner todo lo que te nazca del corazón, explayarse del alma. Recuerden que el comentario más... ¿Sentimental? Sí, más. O sea, más... Póngale empeño. Ok. Échale ganitas. Ya me acordé de una frase. Si tienes ganas, necesidad y te gusta, esto sí es un negocio para ti. Si no, pudo haber sido un pasatiempo. Y te vas a quedar queriendo chiquitita, así. No, pero es que decía la señora de frases inspiradoras, pues bueno, hay muchas frases... Que nos sigan a redes sociales, estamos publicando. Ah, hicimos unas frases inspiradoras que no sabía que me estaban grabando. Te quiero comentar, me dijo la chica, me empezó a hacer preguntas y ya, yo empecé a hablar. Y así... Y después me expuso y la verdad que casi me hicieron llorar a mí misma. ¿Qué dice la gente? Mi misma. Mi misma. Rápido, rápido, rápido. No. Esa es otra cosa. Esas son como las frases que digo. Frases célebres. Sí, frases célebres. ¡Cállate! Cállate y trabaja. No me hagas ir por el látigo. Ay. Calma, te van a pensar que soy de esas de las historias de Grey. No, 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 no. Cuidado ahí, cuidado ahí, muy bien. Ya tenemos entonces la burbuja. ¿Qué puedes meter? Ojo, si tú la inflas y la dejas inflada, dejas que se seque un poquito y después le puedes meter globos, le puedes poner que participe la gente. ¿Qué más le podrían meter a esta burbuja? A ver, Juan Carlos Reina, Ángel Alor, Mari Chapaneca, ¿qué más le podemos meter? Zayda. Lori, Zayda. A ver, participen chicos. Este programa es de ustedes, para ustedes y con ustedes. Vamos a amarrar nuestro hilo monofilamento. ¿Tampoco? Que no se ve el hilo monofilamento, pero ustedes lo amarran. Es muy delgadito, creo. Es cámara. Oh, sí, producción. Recuerden que tiene que ser el amarre abajo del nudo. Producción es Dixar. Ah, mira, aquí dicen en Instagram que le pueden poner peluches, flores, mitilis, no sé cómo se llama. Feliz año, me encantan sus lives. Quisiera ganar un curso, porque gracias a Wendy pude salir de una gran depresión. Ok, ok. Este tipo de mensajes, chicos, primero que nada se agradece. Recuerdan que por ustedes somos, estamos y estaremos. Y, pues bueno, ya les platicó mi compañera Perla, las bases para la dinámica. Por favor... No estaré más que se den una vuelta para checar muy bien a detalle todo lo que se pide. Bueno, recuerda que si llegamos a las trescientas compartidas, vamos a tener una dinámica. Y otra de las cosas sí podría ser que pongan atención a las frases que decimos. Que pongan tres frases que grita la Wendy para la dinámica, ¿eh? Así que vayan diciendo, ya tenemos. Voy a hacer preguntas. Yo tengo una que es muy conocida entre nosotros. Ay, no, ya vas a empezar. ¡Cállate y trabaja! ¡Cállate y trabaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ni me digas que se enoja Maribel. ¡Ja, ja, ja, ja! Para tener éxito en este negocio, pues como les dije, siempre les he dicho, es hacerlo todos los días y no hay acciones pequeñas. Yo hoy creo, hoy firme, creo que la gente constante es la gente que tiene éxito en cualquier negocio, ¿sí? Y que aprendan a perder el miedo, el miedo al ridículo, el miedo al qué dirán, el miedo a las cámaras como nosotros. Nosotros no sabíamos hacer live y ahora hasta nos invitan a otros live y estoy muy agradecida con Dios porque hoy este arte que sabemos hacer lo estamos transmitiendo y yo creo que esa es la misión. Nuestra misión es inspirar a la gente. También quiero que sepas que mucha gente me criticó, mucha gente me atacó porque nosotros empezamos a enseñar, pero la gente estaba encerrada en la calle, perdón, encerrada en la casa, se quedaron sin trabajo, muchos se fueron a la calle, entonces ¿qué hacíamos? Los que teníamos la oportunidad de estar desde este lado, pues podíamos lograr hacer algo. Entonces, el que se hicieran los tutoriales no fue idea mía, fue un día de un gran equipo, así que ¡Aplausos equipo! ¡Bravo! 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 Un anillo de compromiso dentro del globo estaría padrísimo, ¿no? Aquí imagínate. No lo han pedido, no lo han pedido. Aquí imagínate. Entonces, antes de inflar la burbuja, pegamos un hilo morifilamento y lo colgamos. Sí, claro que se podría hacer. El hilo iría el anillo. Yo le pondría globitos adentro. Aquí dicen globos del 5, plumas. Ah, plumas también. Con plumas sería padrísimo. Pero bueno, esta técnica si no la conocían o ya la habían visto, pues ya ni modo, pero si no, qué bueno que les gustó. ¡Saida! 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 La mejor frase es, ya Jesús, maneja despacio. Muy bien. Prioritario. Agarrar tu válvula y jalar, jalar, jalar para vulcanizar. ¡Jalo, jalo, jalo! Y después le puedes incluso hacer un nudito en caso dado. Eso que no se les olvide. ¿Ok? Ahora sí. Bueno. Siguiente paso. Tenemos ya aquí nuestras mesas. Yo elegimos unas doradas porque... ¿Cómo andamos de tiempo? Claro. Trajimos una así para enseñarles la técnica de cómo hacer esto o cómo queda finalmente. Entonces, voy a agarrar desde inicio y voy a ir haciendo como un zig zag hasta abajo. Un gusanito. Abajo aquí mismo. Lo pueden hacer en una mesa. Separa. ¿Cómo andamos de compartidas? ¿Qué dice la gente de YouTube? Zig zag. Zig zag. Zig zag. Zig zag. Chicos, por favor. Liza Cachux. Gracias por compartir su conocimiento. Maki Chapaneca. He ganado varios premios con ustedes. Me encanta lo que nos enseñan. Gracias. Gracias, May. Listo. A ver, yo voy a hacerlo de otra manera porque aquí como que yo volteo. Ajá. Y plizo, 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 plizo despacito. Si plizo grande queda muy bofo. Entonces tengo que hacer plizo, 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 plizo rápido, 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 rápido. Y ahí doy la vuelta. Una vuelta, dos vueltas. Meto el dedo. Aquí meto el dedo. Y aquí hago esto. Aquí hago esto, muchachas, muchachas. No se me enloquen. No se me enloquen. Tin, 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 tin. Muy bien. Síguele. 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 Bueno. Perdón, perdón. Estuvo muy bueno. Bueno, ahora vamos a tejer las mechas. Bueno. Forma correcta antes de iniciar. Por debajo del hilo. ¡Hable fuerte, Tenita! Voy a pasar la mecha por arriba. Entonces aquí voy a dar un nudo. No me mareen a la gente, muchachos. No me lo mareen. Estamos en la ruleta rusa. Voy a tensar mi nudo. Aquí cierro la mecha. Es importante que la cierren antes porque a veces te quedan así de lado. Entonces la cerramos. Y con el mismo hilo voy a darle vuelta alrededor del cuello y paso por debajo del hilo. Quiero que vean y pongan mucha atención, chicos, a la cara de Wendy de... Ya estoy cansando. Ya estoy cansando. Ya que hice eso, vuelvo a tensar para que quede lista mi nudo. ¿Por qué dejaste un hueco aquí? Explícale a la gente. Para cubrir nuestra mecánica. Ahorita aquí le vamos a agregar un moñito de listón para que se vea más elegante. Bueno, esta burbuja es así como... La pueden usar como para... Mirta Flores nos está preguntando... Compromiso, algo de boda. Que si podemos repetir las bases de las dinámicas. Están dentro de nuestras... Feed del Instagram. Pero te las leo. Mientras que mi compañera lo va haciendo, te las leo. En Globo Magic estamos muy agradecidos contigo y queremos premiarte tu letal. Participa en este giveaway y gana los siguientes premios. En primer lugar, beca completa para nuestro próximo curso en línea de Emprende tu negocio con Decoración con Globos. Únicamente sería el curso en línea sin materiales. En segundo lugar, una clase en línea del curso que ustedes escojan. En tercer lugar, un hermoso conjunto de collar y dije con aretes de globo para nuestros participantes. Ganar es muy fácil. Completa los siguientes pasos. Sigue a GlobomagicTV en Instagram. Dale like a la publicación del giveaway. Tres, comenta la razón por la que te gustaría ganar el concurso en línea Emprende tu negocio. Y de qué ciudad nos participas. Etiqueta a un amigo por comentario. Cuatro, comparte en tu historia alguna de las tres publicaciones de nuestra cuenta de GlobomagicTV. O toma un screenshot o manda el mensaje directo para comprobar este pasos. Y válido del 3 de enero hasta el 14 de enero. El viernes 14 de enero a las 5 de la tarde anunciaremos los ganadores directamente en nuestro perfil de Instagram y haremos ahí mismo la dinámica. ¿Qué estás haciendo, Polita? Le vamos a dar como otro efecto con papel crepe metalizado para que quede como más bombacha esta. Esas bases que acaba de leer Wendy, chicos, es para el... ...que tenemos activo ahorita en Instagram, ¿ok? Pero si quieren ganar algo ahorita ya para pronto, si llegamos a las 350 compartidas, bueno, para empezar, para las 300 compartidas, este es su premio, ¿ok? Vamos a... Si eres, perdón que interrumpa, si eres de otro país y quieres ganarte este bandil, no te lo vamos a poder enviar a menos que sea aquí dentro de la República Mexicana. Puedes escoger otro premio que sería el ciclo de conferencias que fue de todas las clases que se vivieron en el curso pasado. Ya las tenemos grabadas y puede ser ese combo para ti, gratis para ti. Ese es uno de los premios que vamos a tener a las 300 compartidas. A las 350 compartidas, si es que llegamos, que lo más probable es que sí, vamos a tener el próximo jueves, ¿correcto? Pues sí, el próximo jueves podríamos generarles una clase, una masterclass de orgánico donde voy a hacer un photobooth para que la gente pueda... Ay, no, siento bien feo que me graben tan cerca. ¡Ya! Un photobooth. Un photobooth. Ya no me estén molestando. Ok. Entonces, ya no te acerques. ¿Quieres que la gente se dé cuenta que tengo como... ¿20 pecas? ¿45 años? Oila. Ok. Entonces, ya esto se me fue. ¿Qué onda? Que ibas a hacer un photobooth la siguiente semana para... Ok. Lo llamen donde pueda la gente tomarse. ¿Qué les parece un stand de fotos? Para un stand de besos. Ay. Y conseguimos a un muchacho para que le den un besote. Ay. Ya lo tenemos. Ay. 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 Bueno, le hablaremos entonces a Superman. A ver quién viene. Está bien. ¿Qué dice la gente? Dice, también venden materiales como... Se me fue el comentario. Como lluvias, globos y gas helio. Ah, caray. ¿Lluvias? Sí, las cortinas. Ah, ok. Ajá. Dice, qué linda maestra. Se llevan súper padre. ¡Uh! No, hombre. Si viera cómo nos vemos realmente. Pues mira, la realidad es que... Ay, qué bochorno. Miendigo. La realidad es que tengo la fortuna de trabajar con un equipazasazo. Soy una persona muy exigente y muy nerviosa. A mí me gusta que todo salga bien y a la primera, imagínate lo difícil. ¿Qué tal? Diciendo, cállate, trabaja. Sí, sí. Se la vi con sabrosa. Aprendió de lo mejor. Pero... Cállate, trabaja. Este, pero no, ya. En serio. La realidad es que trabajar con este tipo de... Jóvenes. Jóvenes. Te inyecta la energía. Millenians. Y esos millenians. Y XX. Centenians. Y centenians. Y a mí me vale. Me hacen las cosas porque no. Y sí, luego nos dejan tirados. No, no es cierto. Ya, hombre. Siempre te estás quejando. Pero aquí estás. Porque me encanta estar contigo. Diría la Zayda. Ok. Ya, Marta. Deje de platicar y algo. Y sí. Por cierto, Pidalas. Me encantó lo de las cortinas. Creo que se refiere a las mechitas del... El crepe. Del globo. Saludos, Wendy. Mi admiración. Julio de Globos Rey. Ah, muy bien. Ese Julio. ¿Qué dice el Julio? Julio también un gran empresario. Una gran persona que está siempre, 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 siempre viendo qué hacer y qué no hacer. Sí, vamos a pintarle. ¿Qué les parece si ahora, con nuestros Postmaster, nuestra compañera va a hacer el lettering que le llaman? Ah, oye, pregunta buenísima de Rosy Ramírez. Dice que el sistema de renta de gas helio tanques, me imagino, es solamente para el estado de Querétaro o también se puede enviar o rentar para otro estado. Puede ser que se rente para otro estado, pero deben de dejar una garantía física en efectivo. Entonces, ahí sí es otra cosa. Lo ideal sería manejar un esquema de pagos y que puedan comprar su tanque. Con mucho gusto. Ahora, vénganse de este lado un poquito. Mi compañera se va a inspirar en algún tipografía que saque de ahí de internet y la va a plasmar en el globo. Es muy importante que sepan que en el curso online también tenemos una clase especial de lettering, donde nuestra maestra paso a paso te va enseñando. ¿Qué les vas a enseñar en la clase? Platícales un poquito. El lettering de principio a fin, chicos. Ay, perdón, perdón. No hagas eso. Es muy peligroso. ¡Peliloso! La verdad es que es una clase súper padre. No, ya. Es lo mejor que pueden aprender. Primero vamos a sacar la tinta. Bueno, este plumón ya está preusado, pero si su plumón es nuevo, antes de usarlo tienen que bajar toda la tinta porque esto que está aquí abajo está en blanco o amarillo. Entonces, para usarlo primero agitan y se apoyan en un papel, van bajando y van bajando. Ahorita ya bajé yo la tinta, por eso es que está saliendo bastante. Y vamos a centrar ombligo con ombligo, vamos a poner el ombligo de tu globo en tu ombligo más o menos, para que puedas tener la certeza y el equilibrio de tu globo. Eso es muy prioritario. Para que se vea súper centrado, chicos, ese es el tip de oro. Ombligo con panza, digo con ombligo, para que pueda estar totalmente recto su globo. Vamos a centrarla, entonces, ya que centro en medio, voy a poner mi texto. Voy a poner una frase pequeña que es, ¿qué les parece la más como feliz cumple? Ok, entonces, empiezo. Saludos los de Venezuela aquí en YouTube. ¡Esos de Venezuela! Me encantan los de Venezuela, siempre participan en todo y me siguen en todas las locuras. Un abrazo completo a toda esa gente linda. Globos y disfraces. Saludos mi preciosa Anabella González. ¡Eso es todo mi Anabella! ¡Ella es de Guatemala! ¡Un abrazote! ¡Ole! Por ahí te aviso, te comento, te platico, que el martes, próximo martes, voy a estar desde la página oficial de mi compañera Maestra Nelly. Vamos a estar en Guatemala haciendo un like completo juntos. Voy a mandarles toda la información para que también se conecten. Fabiola Vazcov dice, ¿qué dice la gente? Ya los extrañaba. ¡Ay, sí! Es que teníamos mucho trabajo y también, pues, teníamos que organizar aquí el gallinero de su madre. Bueno, ya que terminé de escribir la primera palabra, vamos a mostrar cómo rellenar para darle el toque de letrina. ¿Ok? Entonces, recuerden que donde inicia la letra vamos a bajar por líneas gruesas, baja grueso y tiene que subir delgado. Ajá. Entonces, si aquí sube delgado, nuevamente aquí baja grueso, sube delgado, baja grueso, sube delgado, nuevamente vuelve a bajar grueso, sube delgado y vuelve a bajar grueso de esta parte. Ajá. Espérate por cierto, vi, dallas, no vi desde el inicio. Pueden decir, qué pega. Ah, ok, yo creo que se refiere a qué pegamento fue lo que colocaron dentro para pegar la escarcha Ok, se usa una que se llama Mega Float de la marca Paymar Nosotros también los vendemos y te podemos hacer envíos de toda la república Si no tienes el Mega Float, puedes usar también el High Float Que aquí como dice Saida, es como el High Float, pero especial para las burbujas La diferencia del Mega Float al High Float, el Mega Float es totalmente cristalino Queda muy exquisito, muy totalmente transparente Y por último, Lisa Cachux ¿Dónde podemos informarnos sobre todos los cursos y costos? Por ahí no sé si hay alguna de mis compañeros que está navegando que nos pueda ayudar ¿Quién está por ahí que le pueda mandar la información? Ponle ahí en un comentario que diga, me interesa el curso online Acuérdate, ya estamos por empezar la sexta generación Estamos muy contentos de iniciar esta gran presentación Porque vamos a tener gente de otros países también Mirita Flora se está poniendo el comentario de, una vez participé y me gané un cubrebocas de perrito Por ahí lo tengo atrás de ti Vas a mí uno, vas a mí uno, atrás, 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 abajo, abajo Muy bien ¿Qué les parece esto del lettering? Es práctica Cuando Perla entró con nosotros a trabajar, ella no lo hacía Y teníamos como que la necesidad de desarrollar Hoy el alumno superó al maestro Y hay que decirlo, hay que saberlo reconocer ¿Qué recomendación le quiere decir a la gente? Mira, este, ¿cómo es temita? Ay, mira, qué belleza Muy bien Ah, entonces quiere decir que los premios que rifamos, sí los mandamos, ¿eh? El curso en línea con materiales incluidos Se les puede enviar hasta su ciudad Y es muy completo y no te preocupas por más Incluye también los plumones para que puedan hacer la clase lettering Muchos PDFs y manuales para que puedan permitir Así que ya casi terminamos ¿Cómo andamos de tiempo de compartidas? De tiempo nos restan dos minutos, chicos Espérenme tantito que me subí a la mesa Ahora, ¿le podemos poner algo de luz? Me falta tubo Algo de luz, algo de luz Para poder enmarcar, a veces, si queda el texto muy pequeño Lo puedes agrandar con alguna línea de luz O en este caso con mi compañera lo va a hacer Ay, hija de tu perro ¿Qué pasó? La Zaira ¿Qué dice la Zaira? Un globo de feliz cumpleaños para Jesús ¿Ya ves que no estuvo friegue, friegue Cuando fue mi cumpleaños? Sí, fue Zaira, aprovechando de que andas por acá ¿Puedes checar cuántas compartidas hay en Facebook? Trabaje, trabaje Trabaje, cállese, trabaje Yo creo que no se quieren ganar el mandil, ¿eh? No se quieren ganar el mandil Así que lo van a tener que comprar en la Festa Event Ah, oye, Perlita, pregunta para ti Dice Valeria Kayacondo Buenísimos sus plumones Pero la pregunta del millón de dólares Ah, rima sin esfuerzo, ¿eh? ¿Se pueden borrar una vez que los hayas puesto? Claro, yo me apoyo de toallitas húmedas de preferencia Pero hay que hacerlo, si te equivocaste, hay que hacerlo de inmediato No permitas que se seque o que lo notes ya hasta después Porque cuando se seca bastante, el plumón se adhiere al globo Entonces, aunque tú le borres, queda como sombreado gris Entonces, yo recomiendo que si te equivocas, lo borres de inmediato Y ahí te va un tip, que no lo habían preguntado Pero también se los digo Si es globo de látex, con el bálsamo de los labios Se puede ocupar para poder desborrar cualquier otro plumón O cualquier tinta que tú necesites Le vamos a dar un poco de luz con blanco Dos cositas, dice Zayda Que con Wintex Y servitualla Servilleta también Y esa es una, dos Llevamos 218 compartidas, chicos Recuerden que la meta Es 350 para la Masterclass 300 compartidas Para que se lleven este lindo y hermoso mandil, ¿ok? Así que chicos ¿Ya refres? ¿Ya hiciste el refres? Por favor, empiecen a compartir Ya lo compartiste una vez No importa Vuelvelo a compartir, por favor Esto sirve para ti Para que tengas la oportunidad de ganártelo Y para tus demás compañeros que también están participando, ¿ok? Hazlo, por favor Empieza a compartir Ya lo compartiste en tu perfil Compártelo en otro grupo Compártelo en WhatsApp Si tienes algún amigo, vecino, vecina Que pues ves que es más o menos muy creativo Pues le puedes enviar este Esta transmisión Para que pueda verla Y pueda aprender un poquito más Así que chicos Hoy por ustedes Mañana por nosotros Todos somos una familia Todos somos un equipo Empiecen a compartir Por favor Recuerden 350 compartidas Masterclass 300 compartidas Cuando empiece a pintar un poco Bueno, que ya no está pintando con la misma intensidad Recuerden bajar Cada que se le termine la tinta Hay que bajar Recordando también chicos Otro comercial Súper rapidísimo Iniciamos La sexta generación De curso en línea Despacito No lo muevas mucho Para que ellos lo puedan ver Ahora sí dale la vueltita Esto va a ser Iniciamos el 16, Wendy El 17 de enero Iniciamos nuestra sexta generación De curso online No nada más son Videos grabados Y esto no es un cursito De globos Esto no es para ver Si me entretengo Esto es para hacer negocio De globos Porque les explicamos A la gente Vamos de menos a más Y también vamos Estar predicando Todo lo que son Las anécdotas Y tips Y técnicas que usamos Para manejar Lo que es La estandarización De procesos Que es algo muy importante Dentro de la empresa Bájalo un poco ¿Qué quieres decir? Nos están preguntando También que ¿Qué marca utilizamos? Postmarket Tenemos grueso Y delgado Chiquito y gordito Ajá Mande Este es para que se acomoden A rellenar un poco más rápido Este A veces por tiempos El delgado pues Tardas mucho rellenando Entonces ocupamos El grueso para rellenar De venta En Globomagic Nos hacemos envíos A toda la república No sé si por ahí Ya contactaron El teléfono Lo pueden anclar O hacer un mensaje ahí Y bueno pues Ya nos vamos Dándole las gracias A toda la gente Que hoy se conectó Regresando a los live El día ¿Cómo andamos de compartidas? A ver Vamos a hacer el refresh Puedes mezclar texturas Le puedes hacer un moño Con glitter En este caso Si es glitter Le puedes hacer un moño Con 249 compartidas Ay pues vamos muy bien Vamos muy bien De 218 a 249 Ya casi llegamos No sé qué No hicieron ese momento No como no Les damos cuántos minutos Un minuto más Un minuto más A ver A partir de este momento Vamos a leer las preguntas A ver Hacer un pequeño esfuerzo También darles ganse Porque mucha gente A ver Tres minutos Tres minutitos ¿Qué dice la gente de YouTube? Tres minutitos Doscientos noventa Doscientos noventa Muy bien Ok Tres minutos Si llegamos a las 350 chicos Échenle galleta Ya lo compartieron una vez No importa ¿Qué te parece Si me vas leyendo Algunos mensajes Porque luego no puedo Saludar a todos los fans Dice Blanca Estela Núñez Yo compro los plumones De esa marca Y se mancha Un poquito la punta Ah ya lo perdí El Chepo Rueda Saludos desde Guadalajara Es el Chepo Un fuerte abrazo Mi primazo querido Casi casi Que se conecta Mi abuelita también Para darme las felicidades Belli Ok Saludos desde Argentina Saludos Argentina ¿Qué dice la gente en Argentina? Zayda Olivario Nos está avisando De que ya llegamos A las 300 compartidas Ya tenemos mandí Entonces rápido Rápido Voy a soltar la dinámica La dinámica es Para la primera persona Que en Facebook En Facebook En Instagram La primera persona Que en Instagram Y la primera persona Que en YouTube Haga el comentario De que hashtag Que dice la gente Te estoy viendo en vivo A esa persona Le mando el mandil Le mando Le mando Le mando el mandil Sa 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 Yakuza Yakuza Le mando Le mando Le mando Le mando a la niña 329 compartidas Según Sanya Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Esa misma persona Que ponga el hashtag La primera persona Que ponga el hashtag Es la que gana Así de sencillo A ver hashtag ¿Qué? Que dice la gente Y que ponga Te estoy viendo en vivo Te estoy viendo en vivo Es la primera Y esa es la persona Solamente es un mandil La primera persona Que me lo mande Es un mandil Y la segunda Va a ser El ciclo de conferencias Ya tengo la primera Ya tengo la primera El ciclo de conferencias Por eso Ciclo de conferencias Todo el video ¿Se va para YouTube? ¿Para quién? Yo ya tengo la primera Yo ya tengo la primera Facebook ya la tenemos Falta YouTube E Instagram Leticia Moreno En Facebook ¿Qué dice la gente? Te estoy viendo en vivo Listo Ya tengo Ya tengo la de Instagram Ya tengo la de Instagram ¿De dónde eres? Instagram fue Rebeles Karina ¿De dónde es? ¿Y de YouTube? Todavía no Todavía no escriben Muy bien Todavía está la oportunidad En YouTube Híjole ¿Y cómo vamos a compartir Porque si voy a hacer La masterclass O no hago la masterclass? Yo digo que sí Leticia Moreno Leticia Moreno Leticia Moreno Ya te perdí Leticia Moreno Leticia Moreno Leticia Moreno Muy bien 335 compartidas Ah mira Leticia Moreno Es de Querétaro Achú Pajaritos y canciones Pajaritos y canciones Ya tenemos la primera de YouTube Eso es todo A nuestra Astra ¿De dónde es? ¿De dónde eres Angie? Y también Ana 335 Ana Caos Se escribió también Refresh ¡Háganme el refresh! ¡Háganme el refresh! 335 Nos queda un minuto chicos Un minuto Y damos por concluido Quiero agradecer En nombre de todos Los decoradores del mundo Que se hayan conectado El día de hoy Para mí es una fortuna Tenerlos de este otro lado De la pantalla Y que me mantengan viva Porque si ustedes se conectan Si ustedes comparten Si ustedes hacen arte con globos Ya gané Ya gané Y lo más importante Es agradecer a todo mi equipo A mi staff De este lado Atrás de cámaras El Kiki Wax Hola, hola ¿Cómo están? Soltero Échanme una vueltecita Soltero Aries A todas Margaras Me gustan los tacos Muy bien El que sigue De este lado de la pantalla Nuestro creador de contenido Angie dice que es de Colima Muy bien Entonces ya tenemos A nuestra ganadora Angie Aquí tenemos A nuestro creador De los videos En YouTube La persona que me dice Lloras esto La otra y aquello Saludos para el Gio De Dixer Studio Hola Dixer Volteate, volteate Para que te vean Ahí está Vámonos Eh Eh papá Ni modo chicas Casado Pero bueno No pueden ver Y de este lado es que nada Ni regalado sale en la rifa El Gisus Crab Presente y nunca ausente ¿Qué le quieren decir a la gente? Pues de que estoy cansado chicos Pero aquí andamos con toda la pila Muy bien Ya sin más preámbulo Me despido Llegamos o no Mi compañera Perla ¿Qué les vas a enseñar en la clase de curso? Cosas padrísimas chicos No se lo pueden perder Las nuevas dibujas Las nuevas tendencias Vamos a tener nuevas técnicas Todo esto de lettering Vamos a dar los mejores tips Para pintar en foil En látex Consejos para que no se corra Para que puedan borrar Sombras Toda una infinidad de cosas Así que los espero Hay nuevas tendencias En burbujas Esto va innovando Todo el tiempo Va saliendo cosas nuevas Ahora Ya no Hacemos con pintura Tantas cosas Sino más bien Hacemos con textura Dentro de los globos Así que no te lo puedes perder Si aún no te inscribes O si estás Con temas Del dinero De tiempo Lo que sea Métete al concurso 339 Y Llegate el llegabay No llegamos a las 350 compartidas No 339 No quisieron la masterclass Ni modo Se va el mandil Se va a rifar Entre las tres personas No, no, no El mandil es la primera persona Que fue la señorita de Facebook Y el segundo y tercer lugar Fueron Instagram y YouTube Donde se van a llevar El ciclo de conferencias Grabado por ustedes Yo me voy a contactar Así que Nos despedimos ¿Cuántas llevamos de compartidas? A ver allá Último refresh Si ya llegamos a las 350 Qué chiflón Pero si no, ni modo Pero la idea sería Hacer algo de 14 de febrero ¿Cierto? Gratis Para toda la gente Para toda nuestra comunidad A ver A ver En vivo En vivo Tenemos Permítame, permítame ¡350! ¡Ay no manches! No te creo A ver Sí, sí, sí 350 Y todos Demonios Hay que trabajar Ya sé Pues ya les dije Les voy a hacer un marco precioso Del 14 de febrero Oye Pero en el último momento Les encanta la adrenalina Les encanta la adrenalina Yo sabía eso A ver Multiverso de Nuevo Magi Bye 3, 2, 1, 2, 1